A propósito de Valparaíso, es un momento muy importante y para nosotros es muy relevante hacerlo, mandarle y dedicarle a este programa a todos nuestros amigos en Valparaíso que han sufrido durante las últimas horas con esta dramática situación producto del incendio. Y quiero reflejarlo en Raúl, que es nuestro contertulio, Santiago Wanders, que se ha movido, que ha mostrado todo su corazón solidario por ir en ayuda de la gente de la quinta región que lo está pasando realmente muy mal. Cuando sufre uno, sufrimos todos en todo lo que es Valparaíso. La verdad es que fue bastante fuerte ver lo que ocurrió con lo del incendio y pensábamos y teníamos todas las esperanzas de que esta semana Wanders iba a poder dar una alegría. Mira, yo traje acá porque no quería ocupar mis palabras para expresar por qué tiene que ver esto que estamos hablando acá, estamos hablando de fútbol, por qué tiene que ver un incendio que afectó a una ciudad. Mira, estas palabras se las quiero pedir a un joven que se llama Néstor Retamar, entrevistado en las últimas noticias. Dice, el club es lo mismo que Valparaíso, no se pueden separar, están vinculados a muerte. Te explico, ahora nos golpeó esta tragedia y nos vamos a levantar de nuevo, como tantas veces lo hemos hecho en esta ciudad, como tantas veces lo ha hecho Wander también. Es por eso Wander nos levanta el ánimo, nos da esperanza de que vamos a superar todo este problema. Nosotros como porteños y como Wanderinos sabemos lo que es caer y volver a levantarse. Si de algo sabe esta ciudad y si de algo saben los Wanderinos es de caer y volver a levantarse. Me encantaría ver en la cancha la actitud que veo en esta gente. Creo que así como este joven decía que muchas veces la ciudad aprendía de Wander, creo que Wander en este momento tiene que aprender de esos porteños que se están sacando a la cresta por volver a tener por lo que tanto lucharon. Mucha fuerza Valparaíso, toda la vibra que se ha sentido a través de todo el país, creo que está con Valparaíso y espero que esto sea tomado como un ejemplo porque cuando caemos tenemos que saber que como porteños tenemos que tener la fuerza para volver a levantarnos. Un abrazo para la gente de Valparaíso, para que logren salir de este momento tan aseado. Eugenio, Eugenio, un pequeño favor. Bueno, como todos saben se están juntando cosas a través de muchos medios. Lo ideal por lo que están diciendo ahora es que se envíen artículos de aseo a los centros de acobio y todo eso. Pero en este momento tenemos una circunstancia acá en Santiago que hemos estado reuniendo junto con la gente de Wander acá en Santiago. Hemos estado reuniendo artículos para llevar a Valparaíso. El problema en este momento es que necesitamos un medio de transporte para llevarlo. Ya sea autos que nos puedan acompañar este fin de semana que vamos a viajar o alguna camioneta que nos pudieran facilitar. Por favor, cualquier comunicación al mail del programa showdegole.acdf.cl o a mi Twitter, Raúl Pérez Salas. Por favor, se necesita para poder llevar esta ayuda que es muy importante ir a dejarla, lo que pretendemos nosotros al menos, ir a dejarla directamente a la gente que es la que está necesitada. Es la idea, amigos.